Música ¿Por qué no sellamos un pacto? Al primer signo de vejez de alguno de nosotros Compramos una casita en el Tigre Todos juntos nos enviamos el culo entre nosotros Que llegaste a mí Voy a arreglar la cadena del baño ¡Ay, qué saqueroso, padre! Viva la vida, viva la vida Y ahí viene el perro turito, mira, que gusta así Viva la vida y los amigos Que en este mundo, que en este mundo Que en este mundo, solo me doy